Bienvenido a esta entrega de Churros y Palomitas para Llevar, en donde llevamos reportes acerca de las distintas películas que podemos ver en algunos de los festivales que tenemos interés en ir. Sí, ir a Canes, ir a Venecia y eso honestamente no me interesa. Mejor vamos a lo que está más cercano a nosotros, que en este caso está en la ciudad de Querétaro, con la emisión del 2021 de Documenta. Y bueno, ahora les quiero hablar de un documental que se enfoca en una figura muy representativa precisamente de la arquitectura. Y bueno, es un documental finlandés dirigido por Virpi Sutari, espero haberlo pronunciado muy mal porque seguramente no lo pronuncie muy bien. Y se llama Alto Arquitecto de Emociones. Y bueno, se enfoca precisamente en la figura de Álvaro Alto y su esposa Aino. Seguramente también pronuncié muy mal sus nombres, pero bueno. Y se hace una exploración acerca de, obviamente, la relación que tiene esta pareja y la pasión que ellos mismos ilustraban por la arquitectura. Entonces, es un documental que a nivel manufactura y el tipo de investigación que tiene, honestamente, me pareció muy interesante. Sin embargo, la manera en la cual está narrado no terminó de hacer clic para mí. Caramba, esto no es una antirrecomendación, desde luego, pero sí precisamente si tienen interés por la arquitectura, por el diseño de muebles, por ejemplo, el diseño de lugares. A final de cuentas, creo que es algo muy valioso. Y sí, nos enfocamos en la relación que ellos tienen y cómo va cambiando, cómo va mutando precisamente eso. La relación que tienen con distintas personas, porque a final de cuentas, el buen alto también tuvo vasos comunicantes con figuras como Bauhaus, que seguramente son nombres que son un poco más reconocidos, tal vez al menos de este lado. O para gente como yo, que no está tan clavada en la arquitectura. Y vemos precisamente cómo se busca una nueva propuesta sobre el diseño de los distintos objetos o lugares en los cuales podemos estar. Vemos precisamente desde diseño de banquitos, sillas, edificios, etcétera. Y cómo se busca precisamente la integración que se tiene con la naturaleza y precisamente cómo esto afecta dentro de las relaciones humanas. Y era precisamente este humanismo trasladado a cuestiones que son, pues ahora sí que meramente prácticas. La construcción de un lugar tiene que servir precisamente para que el lugar pueda albergar a las distintas personas. Y tenemos desde institutos psiquiátricos, hospitales, museos, por ejemplo, bibliotecas. Y cómo estos precisamente tienen una nueva identidad gracias a este enfoque que se les está dando en las distintas obras que en las cuales tuvieron mano las personas de las cuales estamos hablando. Entonces todo este recorrido es bastante fascinante y es bastante interesante. De repente se me figura como un documental que tal vez uno pudiera tener como imagen de fondo. Y no lo digo de manera despectiva, sino que uno literalmente habilitas los subtítulos, lo pones un rato. Estás trabajando, por ejemplo, ahorita que todo mundo o prácticamente todo mundo está haciendo home office y de repente vas a ver una imagen que te va a llamar muchísimo la atención. Y pues como tienes los subtítulos, empiezas a ver las descripciones de todo lo que está pasando y entender el concepto que está detrás de la construcción de o el objeto o el lugar que estamos viendo. Entonces eso lo encontré muy fascinante a nivel emocional. Yo honestamente sí no encontré ninguna conexión. No tiene por qué haberla. Para eso hay otros documentales de los cuales ya hablamos en emisiones pasadas. Sin embargo, es algo que vale mucho la pena y van a poder ver precisamente. Creo que eso no estará disponible en Filmin Latino el viernes 13 de agosto. ¡Ay! Viernes 13, Dios mío. Entonces para que le echen un ojo a la plataforma ese mismo día y le puedan echar un ojo. Aprovechen que ahí está la selección de documenta y van a encontrar dentro de las distintas selecciones y categorías, tanto cortometrajes como las distintas películas de la selección nacional e internacional y los distintos premios para que les echen un ojo. Y bueno, con eso terminamos esta entrega de Churros y Palomitas para Llevar y nos estaremos viendo en otra entrega antes de que terminen de sonar las campanas.